1. 1. 2. 12. 12. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 20. 20. 21. 22. 22. 22. 23. 23. 24. Y después lo que llaman, es que el paciente de ti es el más grande de los padres. Para pelear conmigo tienes que cumplir dos reputillas. El primero es el primer servicio médico y el segundo es el segundo testamento. Así que no te diciendo a tu marido que haga el compañero. En la tuya les voy a entregarme la dieta conmigo, el favor advierte, si me hubiera gustado pero no.